Cuanto, cuanto se necesita para ya resolver destruir este dilema que me tortura en las manos no me deja sol cuando me pica mis temores sin yo que amará no se ve nunca me suena no voy a subir a Dios de rosa para ti no me exceso tan solo mientras yo me busco cuando me pica mis temores no voy a subir a Dios de rosa no voy a subir a Dios de rosa no voy a subir a Dios de rosa que me toque la vida por el chácer de tu amor por el tu amor que suerte si no me pica mis temores si no me pica mis temores y nunca nadie conmovil que si no me pica mis temores no muy silencio si no me pica mis temores sin deteriorar si no me pica mis temores ya es un salto si no me pica mi pica mi pica mi No necesitaré por eso, no necesitaré por eso Una amor te tiene que ver de ser una queja Pues yo ya lo mando más fácil, no lo vuelvo a evitar Sentir que puede gritarla cuando no estás Ya sé, si no necesito un amor, necesito un amor Un poco más de felicidad, pues no hay que pedir la mañana Para poder evitar, sentir que me da pena más bien Cuando no estás Que me haré feliz que mi canal te haga sentir Es muy especial que mi canal te pueda dar placer Y así, no sé, si no necesito un amor, necesito un amor Vamos a continuar Con alegría y felicidad Vamos a continuar Nuestra misión Nuestra misión Nuestra misión